¡Folclore y Club! ¡Folclore y Club! ¡Folclore y Club! El Alba formado por Facundo Toro, Nacho Prado y Daniel Campos Estos grandes herederos de un sonido que ama el país ¡Amigos, amigas! Disfrutamos de un programa especial de estudio en este Folclore y Club íntimo en casa con los nombradores del Alba, herederos de un sonido inconfundible Hay zambita bajo un arco de coyullos violíneros, violíneros Arrullada por los guayras de Altipampá y afincada al corazón de los norteños Luego de la presentación de nuestros invitados de lujo del programa de hoy Vamos a ver del otro lado con quién nos encontramos Si con Nacho y Daniel, si hay un integrante que nos falta de esa pata Facundo Toro, hablo de los nombradores del Alba Estos chicos que ya les voy a preguntar si imaginaron que iban a atravesar más de 10 años Creo que van a cumplir, están cumpliendo 13 años con este proyecto que nace nada más y nada menos que de la amistad y con las ganas de cantar y de traer al presente esas viejas canciones de los viejos Hablo de Daniel Toro y también de los cantores del Alba, ¿no? Bueno, a ver, los saludemos Facundo Toro, Nacho Prado, ¿me escucha, anda por ahí? ¿Cómo anda, hermano? Un abrazo grande para vos, para toda tu gente Un gusto verte a través de la tecnología y a través de la tecnología también que seguimos los pasos siempre haciendo el aguanto en nuestra música Lo veo a tu hijito más chiquito que igualito a Goche y ya seguro va a salir músico también ¿Qué tal, hermano, hermano? ¿Todo bien? Bien, contento Contento, chicos, porque nos agarrás justo en el estudio de Paco Estamos acá en el Piano Records, en Córdoba grabando lo nuevo de Nacho y Daniel En este caso me toca meter vos y a mí lo tenemos como productor acá al compadre así que, no, imagínate que justo estás vos acá de por medio así que tienes que salir todo bien Exactamente, eso lo decíamos fuera del aire Aparte, fíjate cómo tiene la como una boliola atrás que se le forma Ah, no, es como una Esto, Paco, es solamente casualidad A ver, cuando Facundo me decía Che, en ese horario, para hacer la nota voy a estar en el estudio y digo, no le voy a decir nada pero en este formato íntimo en Casa de Folkroyo Club es justamente eso, ¿no? Intentamos entrar a la casa del artista o en este caso a la cocina porque ahí muchachos pasan largas horas Facundo, vos sobre todo que creo que llevas Facu 25 años más o menos en la producción porque tenés casi 30 años de carrera y ya desde ese entonces con la cabeza abierta para producir artistas Así es, hermanito Bueno, en realidad Sí, en el 2013 te dejé mis 20 años en el Teatro San Martín Así que estamos Sí, ya estamos para los 30, che Y siempre tuve esa inquietud de armar Yo de, mirá te lo voy a sintetizar, ¿no? Hace muchos años atrás te hablo de años 86, 87, por ahí Arriba de la casa de mi viejo el segundo piso Estaba la familia Smither La Winnie Andrea Bueno, su familia Con Andrea, una de sus hijas Ella tenía un órgano Entonces nosotros grabábamos con los Tereka que estaban las dobles caseteras La verdad que venían uno para escuchar y otro para grabar Entonces, ¿qué hacían? Yo grabábamos con un cablecito un arreglo de ese cassette ¿no es cierto? Poníamos el play y ese arreglito pasaba al otro cassette y ahí le agregábamos una voz A eso lo poníamos para el otro lado y ponía así y ya estaba la voz más el piano y le agregábamos un bombo y así obviamente cada pasada la calidad iba perdiendo totalmente la calidad pero ya estaba esa cosa de aquellos tiempos y ahora lo tenía 17, 18 años La mezclabas y hoy tenemos una consola acá hermosa llena de canales nos sobran los canales 24 horas se la pasa 25 casi como hace no sé y se viene está saliendo los locos acá que me dieron la derecha para producir las voces de los nombradores L'Alba bueno después otro grupo Guanicho Campedrinos bueno lo mío los nuevos valores que están saliendo también eso cabe destacar y siempre lo destaco yo el gran corazón que tiene Paco y que por ahí se acerca gente que no llega para grabar su disco y el Paco está siempre está metiendo ahí la cucharita y haciendo de la suya y la verdad que logra muy buenos materiales y eso está mal está mal para ir a buscarte solteras amadas de mi esperanza y el voto de mi corazón salvaje a ver chicos decía en la apertura no sé si se imaginaron que iban a durar tanto tiempo con este proyecto hablo de los nombradores del Alba que lo incluye también a Daniel Campos hijo de Tutú Campos histórico cantores del Alba Facu no se imaginaban esto que empezó como una guitarreada como para darse el gusto de cantar a los viejos ¿será? así era empezó con Daniel en realidad porque yo ni lo conocía Nacho Nacho cantaba el cuarteto o estaba queriendo cantar el cuarteto no sé si ya estaba cantando creo que no todavía ¿en el 95? estamos hablando del 96 el 91 92 93 nos juntamos en el cerro no no estaba teniendo la secundaria si como este nos juntamos en un cerro allá en Salta y recién estaban haciendo el teleférico imaginate entonces ya no nos dejaban subir como antes el auto a la punta del cerro no nos dejaban porque hay cerca de tres cerritos a la entrada de Salta claro cuando me voy con el auto un día medio así de trampa porque no 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 te dejaban subir porque estaba recién hecho el teleférico y antes era el lugar donde digamos de interreal y todo eso bueno la cuestión es que llegamos le metemos ahí arriba y lo encuentro a Dani Campos que me dice Papu vos sos hijo Daniel Torres te vi grabando en el estudio de David González si David González en Salta y bueno y qué lindo sería que algún día pueda hacer algo como lo que estás haciendo vos escuché tus nuevas canciones yo estaba haciendo esas canciones todavía no las había grabado pero estaba armándolas y me dice y le digo y seguramente se va a dar y ojalá que a vos también te vaya viendo si eres tú tú me dice y cuando vengo a Joaquín veo una ficha de los guaraníes y ahí arranca esa historia que empezamos con el tiempo con los chicos cuando ya nos cruzamos con ellos ¿cuándo vamos a hacer eso que tanto hablamos? en tu peña en mi peña y dice bueno lo hagamos lo hagamos para nosotros 2009 para escucharlo en la basada en la cintada de amigos y vos sabés que hicimos dos tres canciones las teníamos para nosotros nos habla un productor de Salta para hacer el teatro provincial que ahora es Juan Carlos Aramio y le digo bueno así lo le decimos nosotros no sé que vamos a cantar porque tenemos tres o cuatro temas nomás pero empezamos a ensayar así chicos está todo vendido disculpamos que está todo vendido pero ¿qué vamos a cantar? y empezamos a platicar y a platicar y a armar canciones y a guitarrear y así cantamos en Salta y ahí dice che ahora hagamos un disco y así se vino el disco y bueno y se dio así naturalmente eso es lo bueno estos nombradores de Alba el Alba no es un producto nombrador de Alba es algo que se hizo con el corazón por eso y por sobre todas las cosas el disfrutar ¿no? lo importante de lo que hablamos che si no vamos a disfrutar de esto no lo hagamos o sea hagamos cada uno su carrera y bueno y la vida nos fue llevando los años nos fue llevando la gente nos fue pidiendo por ahí pasaba a propósito o no digamos que nos tocaba estar en el mismo festival con Paco y sí o sí o nosotros subíamos con él o él subía con nosotros y terminábamos siendo nombradores de Alba hasta que en el 2015 el manager nos dice che déjense de joder están pidiendo nombradores así que por favor necesito un segundo material y así fue yo sí eso es la esa es la verdad algo me dio chicos mi rancho tal vez para los dos para los dos ya me estoy haciendo cerquita el salón uno mejor uno mejor cuando chacareras comienzo a cantar van a deser van a deser la chacarera el rancho señor claro que sí a ver hablando de salta chicos que fue digamos el debut en un teatro de nombradores de Alba van a volver en agosto ¿no? el 17 de agosto creo que en el teatro de Huerto puede ser en la casa de la cultura perdón en la casa de la cultura entonces el 17 de agosto nombrador de Alba pero por suerte chicos hay una agenda importante ¿no? ahora nomás en julio el 8 de julio Facundo va a estar en Montemais bueno Facundo actúa mucho en Córdoba el 10 de julio también ahí ya con los nombradores van a estar en Cien dice el lugar ¿no? eso es Córdoba también Cien 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 en la fiesta el asado que lindo estar ahí después en julio el 16 de julio Facundo Toro en el Trichaco el festival del chaqueño para los vecinos el festival solidario lo dejo descansando los chicos hoy yo solo ahí bien y el 24 de julio también en Granero eso es Tucumán Facundo Toro y ahí siguen ustedes ¿no? como Nacho y Daniel en julio el 23 de julio estamos en Simoca ¿qué día Nacho? el 23 de julio estamos en Simoca antes de Graneros de Facundo el 5 de agosto los nombradores del ALBA se vuelven a juntar esto ya es en Buenos Aires el Chaco Albrón bien Provincia de Buenos Aires el 6 de agosto también los nombradores ¿en qué peña chicos? ¿cómo se llama? el sur el sur el avenida Avenida Sainz 467 459 perdón 459 vamos a ver Avenida Sainz 459 eso es Pompeya la técnica está buena el lugar está bueno podés comecitas se puede disfrutar así que estamos con Garnica vamos a ser una gran peña bailable o sea que están todos invitados con Néstor Garnica un gran amigo un talento y el 6 entonces la peña bien el 17 de agosto pasemos al limpio pasemos al limpio el 5 de agosto con los nombradores los nombradores también el 6 de agosto en la peña ahí en Pompeya 4 5 muy bien bueno el 17 de agosto los nombradores como decían en Salta en el teatro el 19 de agosto en Tucumán van a la Atahualpa uno de los festivales que tiene el norte el 18 de agosto el 18 de agosto y bueno van a venir más fechas pero el 12 de octubre y importante también para los argentinos en Villa Valeria también Córdoba ya como Facundo hay una ensalada de fecha pero lo bueno tenemos muchas cosas pero le pasamos como para que tenga una pero la excusa de darla así desordenada es que la gente puede ingresar en www.polcloreclub.com.ar la sección agenda ahí volcamos toda la fecha de ustedes y además las redes sociales chicos la digamos desde ya ¿cómo son? bueno en las redes sociales tanto Facebook y Instagram tenemos los nombradores del ALBA después Nacho y Daniel OK o Facundo OK en Instagram y bueno sino también en Facebook en Twitter bueno pueden encontrar varios lados para contrataciones marcamusica.com.ar www.marcamusica.com.ar con K eso que es como la productora que agrupa los shows de ambas propuestas y de nombradores también exactamente no hay forma que nos choquemos claro ahí está ahí se organiza si estamos separados nos podemos tocar entonces cada uno se la suda chicos a ver creo que me voy a quedar con las ganas de compartir con la gente que nos está viendo en este momento este último lanzamiento que hicieron con los nombradores del ALBA que se me escapa el corazón por la boca es una linda balada a ver no tiene videos todavía pero me imagino que dentro de poco lo van a hacer chicos sí estamos en eso ya tenemos la locación lo hacemos en Córdoba le vamos a poner realmente todo ese video como lo hacemos siempre nosotros tenemos el video de No Norvigi de aire de un montón de canciones hasta con mini películas hicimos con el video de zamba bueno pero en esta ocasión vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca le hemos agregado unos días para las cámaras le vamos a poner toda la onda y invertir en esto que abre una puerta del romanticismo siempre fue algo muy importante en la canción volvimos a abrir una puerta que por ahí estaba cerrada estaba cerrada y creo que la balada argentina la balada argentina es muy diferente a la balada opera a la balada que hoy se escucha mucho la balada argentina está como olvidada cuando hablo de balada argentina se habla entre la tierra y el cielo estamos hablando de que ir hasta la luna describir una carta bueno este se me escapa de corazón por la boca es ese tipo de canciones que hace que nosotros podamos abrir nuestra armonía vocal de una manera diferente pero como te decía es una canción argentina una balada argentina yo lo llamo de esa manera la cara turba así es lo que la diferencia de lo otro que por ahí estamos más preocupados de escuchar en estos tiempos hoy en día este tipo de canciones puede ser nuevo para la juventud también es algo nuevo igualmente pusimos pusimos en varios festivales de hacerlo en vivo y veíamos la reacción del público la reacción de la gente entonces es como que nos dio mucho más fuerza para decir sacarlo adelante para sacarlo más adelante y dijimos saquemos este tema ahora porque lo están pidiendo en todos lados y qué sé yo lo cantamos en Coquín por haberte una idea en mitad del tema la gente de pie aplauso nos mirábamos nosotros esta es la canción que quiere la gente no pensemos más en definitiva lo que la gente quiere es lo que tenemos que hacer así que ahora ya salió el disco está en Spotify se le escapa el corazón por la boca lo pueden encontrar en Spotify de nombrador el Alba en YouTube Music en Apple Music en varios lugares bueno están invitados a conocerla y a compartirla porque nosotros nosotros no le ponemos a la canción nosotros esperamos que la gente la comparta porque esa es la forma que no tenga límites Matelito Blanco de la humilde mesa el que compartimos el fan familiar Matelito Blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar hay dos letras grandes en el mantelito letras verdadas que de recordar son las iniciales de mis dos viejitos ausentes por siempre por siempre jamás son las iniciales de mis dos viejitos ausentes por siempre por siempre jamás a ver la propuesta de ustedes de hecho en el graf de nuestro programa lo estamos titulando como heredero de esta historia que tiene que ver con el país mismo con la Argentina hablábamos recién bueno del nombre de los nombradores del Alba que tiene que ver con tu viejo Daniel Facu y del viejo de Dani que ya lo vamos a hablar Dani que no lo tenemos ahora que de hecho Facu el nombre lo pusiste vos pero digo hablo de esta herencia que con orgullo lo muestra en el escenario muestran ustedes también la amistad la amistad entre ustedes y la amistad de los viejos porque así como los viejos de ustedes se reunían digamos lo están haciendo hoy ustedes claro nosotros tenemos principalmente y ahí lo incluyo también a Nacho por más que su papá no sea un cantante conocido ni una figura del folclore pero bueno el apellido también es Prado así que tiene que ver con Toro Campo y Prado pero no nosotros los tres somos muy conscientes de la historia que traemos a estos tiempos respetuosos no solamente por esto si vos venís a conocer nuestro estudio mirá nomás allá atrás quién está de gran abrazo bueno así es todo este estudio no te puedo mostrar pero vas a ver fotografías de todos los grandes desde Falú Peteco Duosalteño Rocheros todos están todos porque nosotros creemos que la historia se construye compartiendo y no no le vemos otra vuelta a esto creo que el folclore es algo que nos corresponde que nos pertenece a todo y que debemos alimentarlo así con amistad con esta forma de hacer las cosas y realmente yo particularmente tengo la suerte de ser el hijo de uno de los que hicieron esta historia igual que Dani nosotros estamos continuando con esto nosotros no es natural para nosotros sentir la música de esta manera y bueno y bueno por suerte tenemos este legado llevamos la herencia en la sangre no solamente en la música sino que los genes nuestros corren sangre somos los hijos de la música como dijo una vez Mazán Cristian Mazán en un escenario de Jesús María que es una de las presentaciones más lindas que hemos tenido que siempre se lo digo así la presentó vamos a presentar a los hijos de la música y es así tal cual nosotros nos sentimos hijos de la música por eso estamos felices de lo que hacemos y vamos a seguir llevando todo este sentimiento y la suerte de allá arriba siempre y la suerte de tenerlo al Tata Del que nos da el visto bueno muchas veces y ha compartido escenario los nombradores compartieron con Daniel Toro era la suerte de visitarlo en Vaquero y que la verdad que nosotros a mí se fue la piel de gallina cuando habló eso pero se emociona muchísimo emociona muchísimo cuando le mostramos las canciones cuando le escuchan lo que vamos a hacer la verdad que es más en Cosquín de este año antes de subir estábamos en la casa de Paco preparándonos y lo llamamos hizo una videollamada nos dio el visto bueno ahí la venia muchachos la verdad que es un placer un honor yo siempre voy a decir lo mismo yo soy un espectador de lujo entre medio de estas dos veces o sea tener la historia de Paco y Dani la verdad que es un honor estar no solamente tratando de eso yo siempre digo que es fácil que todo salga bien cuando tenemos un jugador como Nacho cuando hay que cantar el tipo pone la voz en que estar que bueno y en el delirio de mis ojos seriquita te pude ver y dulce estrella caer del cielo romántico cordobés y como un loco salvaje en la noche me pierdo me embriago de besos queriendo ser dueño navego en las curvas de tu bellos que bueno que haya esa complicidad también y admiración entre los compañeros Facu a ver decían los hijos de la música ustedes son de alguna forma pioneros en este sentido de luego de ustedes aparecen que no tienen nada que ver pero digo hablo del destino San Javier hijo de bueno del trío San Javier Hernán Nieto creo que en un momento tuviste Facu la intención de hacerlo grabado de producir hijo de bueno del Chango Nieto ustedes entrarían en eso o ellos entrarían en eso me refiero pero que bueno que pase eso porque volvemos a lo mismo quiere decir que la gente tiene un recuerdo hermoso y que no se lo puede sacar por suerte el laburo que hicieron los viejos de ustedes oye oye bueno los padres del trío San Javier Tarragones Ravini Bazán anteriormente también estuvo el Pan Martín en un tiempo en el trío pero obviamente que son parte de lo que hablábamos recién con diferentes por ahí matices musicales que es lo que pasa con con destino San Javier también hoy ellos encontraron un lugar un espacio que lo vienen buscando hace mucho no se lo encontraron un día para otro yo los he visto a los chicos hace muchos años ocho años atrás haciendo la cola en los pasillos de los festivales mirándolo a nosotros y siempre intentando llegar y buscando la vuelta y la encontraron por eso que nadie se llega le regala nada en la vida uno el que llega a un lado lo buscó y encontró la vuelta y eso es lo importante porque lo bien que le hace la música popular que aparezcan ellos o que aparezcan el hijo de Chango Nieto que está un poquitito vago vamos a retar desde aquí a la vista que estamos ¿puedo retarlo? ¿puedo? sí, sí, sí Hernán ¿cuándo vas a venir a grabar? te estamos esperando o sea está todo el disco terminado falta que vengas a poner todo no sabés qué disco hermoso que vas a sacar Hernán y bueno estamos ansiosos más ansiosos que él de que venga a ponerlo va a pasar que él también ha hecho un emprendimiento en la plata que rabieta creo que se llama el parque se recibe y la está rompiendo le está yendo re bien y bueno pero no un gusto realmente hablando de Celio recibir a todos los hijos que en definitiva es como yo que los padres han sido amigos de mi viejo o sea entonces nosotros uno del lado de uno tanto él como Dani y todo feliz de que salgan estas nuevas propuestas ¿no? que le hacen bien a la música los chicos de aire también Juan Fuente Nahuel y Benicio estuvo el otro día en casa y bueno son momentos de cada uno ellos están viviendo su gran momento ahora gracias a Dios gracias a la gente que lo disfruten mucho alguna vez nos tocó a nosotros también en su momento ser los nuevos claro y eso se trata y lo lindo que después ojalá que también perduren que perduren a través del tiempo porque eso es para el bien de nosotros para el bien de los que nos gusta nuestra música para el bien de la música la tío chacarera y me pongo a bailar el gallo despierta y se pone a cantar en el campo de Nono Luigi nace la alegría nace la amistad el viento que sopla del norte y del sur llevando viajeros en busca de luz hay fiesta se enciende el fogón se avió la tranquila de su corazón Nachito tengo que preguntarte por Daniel entiendo que está pasando por un buen momento es un luchador de siempre siempre la tuvo que luchar y por su suerte está cantando como siempre sabemos que canta muy bien y contanos cómo está porque es la otra pata que falta acá dentro de los nombradores del álbum Dani de 10 ahora estaba en Salta había venido de Mosconi sabía muy bien que le íbamos a contar con Facu a terminar de grabar lo nuevo de Nacho y Daniel y bueno sabe que la semana que viene la otra tiene que venir a meter la voz y a hacer el videoclip de esta hermosa canción la verdad que contento porque estamos estamos trabajando gracias una de las canciones nuevas de Dani gracias Daniel es un tema de ah bueno si tratamos de componer nosotros nunca hemos dejado lo que pasa que Facu ha aprovechado una pandemia y un par de litros de champán no no me lleva ventaja me lleva ventaja no no la verdad que estamos contentos como te decía recién algo porque estamos con mucho trabajo mucha propuesta laboral y por sobre todo la cosa con un futuro lindo por delante porque tenemos no solamente estas dos canciones sino que tenemos más cosas para andar mostrando tanto como nombrador del álbum como Nacho y Daniel ahora también se le va a mover la cámara bueno básicamente la cámara fue nosotros que muevo la mesa los nombradores del alba la suma da más que dos y aquí ninguno se salva destino del robo nos sale por la garganta el corazón y la voz sale como un grito por la garganta el corazón y el amor chicos a ver bueno gracias por esto por este momento porque no es para nosotros sino para un montón de gente que nos está viendo que quiere meterse en la cocina del artista en este caso de una propuesta que homenajea a la amistad a la música de siempre de los argentinos a los viejos de ustedes y en definitiva nuestra música y nuestras costumbres así que gracias por este momento y nos vamos a despedir justamente escuchando uno de los últimos lanzamientos audiovisuales de los nombradores del alba la canción se llama aire que tiene que ver también con un set un poco más modernoso lo que veníamos escuchando de los nombradores ¿no es cierto? un punto algo más así lo que se viene nuestro la gente nos ha permitido hacerlo más allá de que nos conocen como como digamos nuestra obra ha sido hecha para traer estos tiempos lo que ha hecho nuestro padre los padres que veníamos hablando pero nos permitieron también mostrar lo nuestro como Nuno Luigi como aire esta canción y realmente nos están dejando que dejemos huellas también en el resto personalmente le damos muchas gracias a la gente también en confiar y permitirnos hacerlo aire es una de las canciones de cinco que vamos a sacar que son los cinco elementos después de aire viene fuego ahí te lo hemos picado ahí te lo hemos picado quedan los otros tres elementos porque hay tres ahí son cinco porque el vacío también es uno de los elementos que ya está yo tengo un vacío que le pongo en la parrilla así que bueno lo dejamos picándose gracias por este adelanto entonces Facundo Toro Nacho Prado en nombre de Fuerzo del Club gracias también a Daniel Campos los nombradores del ALBA por este tiempo muchísimas gracias un abrazo hermano vamos hermanito ese más que que tenías excepto que me lo mostraste si salud mirá la vergüenza que me da lo que tengo yo hermano me da lo que estoy en estudio Pacu te acordás que vos tenías unos matecitos te acordás como unos bombitos el matón nunca llegaron eso matecito no llegaron nunca nunca llegaron se quedaron en el camino seguro a tiempo chicos es diferente que se encuentren las cosas antes de que se pierdan gracias por el tiempo y gracias por la música sobre todo nos vamos al segundo bloque de Fuerzo del Club escuchando a los nombradores del ALBA y este último trabajo de visual aire que no parte el aire cuando la noche quiera cantar que no se marchiten la flor y el duende del carnaval no se quieran ir y no se hagan afogar se hagan tiempo para descansar no pague la luz que el último es salir prenda fuego para seguir aire que no parte el aire cuando la noche quiera cantar Que no se banchite la flor y el duende del carnaval Folclore Club Lanzavientos, hacemos que tus canciones se escuchen Subimos a Spotify tus canciones por voz Diseñamos un lanzamiento estratégico a medida Planeamos para las redes sociales una comunicación de gran alcance Realizamos una campaña de prensa efectiva Folclore Club Lanzamientos Escribinos ahora para que tus canciones lleguen a todo el mundo Lanzamientos arroba folcloreclub.com.ar Disfrutá Santiago del Estero Conocé las termas de Río Hondo y la madre de ciudades Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica Y la magia de las noches azules con patios de chacarera Descubrí la combinación perfecta para cargar energías Termas es vida Folclore Club Folclore Club Guitarra llena de herida Maté amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado Ahí abrimos el bloque 2 de Folclore Club Estamos disfrutando de chacarera para mi vuelta El inconfundible, el talentoso como lo presentaba en la apertura del programa de hoy Hoy es día de estudio de grabación porque recién con los nombradores del ALBA Metíamos las narices también en el estudio Y va a ser el caso del mono Varega Monito, me escuchás, me ves Hola Agustín, sí, ¿cómo estás amigo mío? ¿Cómo estás? Qué gusto, gracias por esta invitación Y gracias por venir a meterme aquí Porque a ver, contame, estamos en el estudio de grabación Donde estás ya cocinando lo que se viene, ¿no? Sí, 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 mirá, qué casualidad que justo con los chicos también Has entrado a la cocina, así que aquí estamos, sí, arrancando ya A prender el fuego, empezando a condimentar Elegir los condimentos que va a llevar todo Así que ahí estamos con los chicos trabajando ya hace varios días por acá Monito, a ver, entiendo que el disco Reminiscencia Tu primer trabajo solita, se edita en el 2018 Te llevó un tiempo, ¿no? A ver, la historia entera, ¿no? Tu historia entera Pero te llevó un largo tiempo hacerlo Este, por favor, no te lo tomes tan así a pecho, ¿no? No, 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 no Este sale este año nomás, así que No, porque ya vengo trabajando Vengo trabajando, igual que en el disco anterior Ya vengo y he estado leyendo Sobre las temáticas que voy a abordar Y bueno, ir seleccionando, como te digo, ideas, colores Los compañeros que van a formar parte del disco Bueno, todo lo que tiene que ver con la producción sonora Y del disco, así que ya estoy en eso Ya estoy en eso, vengo hace Ya vengo hace más de un año Así que ahí estamos, ahí estamos avanzando Bueno, a ver No va a ser tan largo como reminiscencia Duerme la pena en el surco Chanto pobreza y sudor Y un tucutuco a la noche Nunca tres detientos se le apagó Y un tucutuco a la noche Nunca tres detientos se le apagó Bueno, a ver Pero la vara alta, ¿no? Te dejó ese primer disco solista tuyo Porque el máximo premio que un artista argentino Puede obtener El mismo de la industria de la música argentina El premio Gardel Tu primer disco dio el batacazo Y bueno, fue seducido por este premio justamente Así que tenés que estar en todos los detalles Para lo que se viene, ¿no? Sí, 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 sí Es mucho más responsabilidad ahora Porque después de lo que ha pasado realmente Bueno, ahora hay que tener más cuidado todavía Más detalles todavía a tener en cuenta Así que, pero bueno, feliz, feliz, feliz Porque es una etapa muy creativa Es una etapa muy de introspección De estar con uno mismo mucho tiempo De investigar Bueno, yo vengo, eso, como te decía Leyendo Y bueno, nutriéndome de lo que se va a venir Con el contenido de las letras Sí, es bonito A ver, no es común, ¿no? Que un músico Un artista, cantante Llamalo como quieras Hable de esto De que vengo leyendo, ¿no? Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque Reminiscencia es un disco sin duda conceptual Creo que son 22 A ver, decime si digo bien Como capítulo Meteme y metele a la gente que nos está viendo Que por suerte es mucha ¿Qué quiere decir Reminiscencia En el sentido conceptual Que vos lo pensaste, este disco? Que no sé si es disco Si es locura A ver, ¿qué es? Bueno, Reminiscencia En verdad es un homenaje Que yo he hecho A toda A toda mi cultura Digamos A toda mi identidad A todo lo que hace El Mono Banegas Hoy, digamos Homenajeado Y investigado He leído Me he ido a Fuentes Me he ido a He revisado todo mi trabajo Durante mucho tiempo Todo lo que venía haciendo Hasta lo último con Jorge Y toda esa etapa hermosa He revisado todas esas cosas Y entre eso Era replantearme De ahora en más Lo que quería Cómo me veía para adelante Y en esa búsqueda De cómo me veo para adelante Me he metido Con eso Con Armado equipos de trabajo De investigación Donde leíamos libros Intervistábamos Antropólogos Sociólogos Entonces como que Ahí ha sido Como meterme Dentro de la identidad Dentro que no De todo esto Que traemos nosotros De las canciones De la poesía Que eso está Ya Directamente Con nosotros Me he ido Un poquito más allá E investigar un poco más Había preguntas por mí Había preguntas Como el color de mi piel Por ejemplo Que necesitaba saber Tener respuestas Entonces como que Eran disparadores Para ir a buscar Y bueno Y después Elegir reminiscencia Como nombre Me parecía Que el concepto De la reminiscencia Lo que significa La reminiscencia Como concepto Según Platón Ese pensamiento Digamos Es algo maravilloso Que nos pasa a nosotros Visto Ese flash de ideas De imágenes Olores Situaciones que hemos vivido Caricias Momentos De tristeza Bueno Todas esas cosas Es esa reminiscencia Todo lo que nos forma Y todo eso Que traemos Como el color de piel Que no nos preguntamos Pero está ahí Digamos Entonces como que Era preguntarme Todas esas cosas Y la reminiscencia Otra parte Urdimbre, trama y unión Desde la historia Con el hoy Tengo un poco malo Un poco malo Simple Es como una ofrenda Al sonido Del patio de tierra Porque tiene mucho De Santiago del Estero Porque es una investigación A tu propia provincia Pero también Un sonido más global ¿No? Digo Hay un toque moderno Pero con ese Ancestral de Santiago del Estero O sea Ese es el avance La evolución El resultado final ¿No es cierto? Sí, 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 sí Parte de las texturas Que he encontrado Que he desarrollado Ahí en el disco Han sido parte de Y han terminado Dando como el carácter ¿No? Eso que vos gráficas recién Ese sonido Este color Bueno, eso Santiago del Estero Tiene esa mixtura Del africano Con el aborigen Y más Todo La colonia Que ha venido después Entonces Como que Me he metido a eso A investigar Cuánto de eso había Cuánto de eso había En mi color de piel Entonces como que Y bueno Y eso ha sido Eso es Refinición De extremo a extremo Nunca en el centro Soy parecido No igual Soy de mi raza Identidad Aquí a tu lado Soy lo inmediato Soy el siguiente El que viene Antes No está Después de ti Mono Mono Vanegas Es inevitable Comparar Como lo hicieron Otros colegas Mi origen Y mi lugar Esa obra tan Contundente Importante Tu viejo De Horacio En aquellos tiempos Es una línea directa A lo que vos Estás haciendo hoy Con este disco Y con el que vendrás Entiendo Porque también Lo estás pensando De esa forma Sí Creo que es un legado De mi padre Cuando he entendido También Que todo mi camino Ha sido Formado Y estimulado Por mis padres Y principalmente Con la música De mi padre Entonces como que Me da mucho orgullo Y después conseguir El premio Y todas esas cosas Es un legado Que tengo que seguir Abrazándolo Y seguir defendiéndolo Porque es una memoria Colectiva Es una memoria Colectiva Que no se tiene Que perder Dentro de todo Este mundo loco Que estamos atravesando Así que bueno Ahí estamos En esa transmisión Es bonito Y a ver Hablamos creo que A los 17 años Tocás la guitarra De la banda De tu viejo De Horacio Vanegas Todo lo que aprendiste Entiendo Tiene mucho que ver Con tu viejo Hasta el apodo mismo Te lo puso tu viejo Tocabas Antes de tocar Con Rally Y con Jorge Y ahora actualmente Tocás con tu viejo O sea Que eso también Debe ser una felicidad enorme ¿No? Transitar Esta etapa musical Con la familia ¿No? Sí 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 Fabuloso Maravilloso Para mí es muy emotivo Es una cosa extraordinaria Lo que vivimos Con mi familia En el escenario Bueno Y eso también El estar de lejos Haber grabado el DVD Y ver de lejos Digo wow Mirá el sonido Que tiene tu familia Y digo wow Entonces eso Era lindo Volverlo a sentir De cerca Así que por eso Estamos Seguimos acompañándolo Ahí Al viejito Y mimándolo En la chuta El yo Yo Él Somos carne Del querer Absoluta luz Del ser Renacer El yo Yo soy Él Solo Dios Puede saber Caminitos Hay que andar Cantando Bueno a ver Nombramos Porque si bien empezás Tocando la guitarra con él También en la banda De tu viejo Formás parte de una era Hermosa Que ya la vamos a Detallar en mayor medida Pero digo Formás parte de la banda De Rally Barrio Nuevo Después de Jorge Roja Hablamos de figuras Importantes Que tienen Miradas distintas Pero una responsabilidad Enorme Un profesionalismo Muy grande Y que tuvo que pasar Ahí para que Después de todas esas cosas Diga Che Mis canciones Están buenas No solamente Lo musical Porque entiendo Que vos Lo musical Tenías mayor comodidad Producías más Pero Texto también Para este disco Primero Y creo que El que se viene también O sea Que pasó para decir Che Puedo ser solista Y mostrar Hasta mis textos No solamente De la música ¿Qué pasó? Esa madurez La madurez El año El paso del tiempo Los años El caminar El compartir El haber formado Parte de Como vos dices De trabajos Tan Tan Importantes Dentro de la música Nuestra El haber Formado También Bueno eso Como te digo El andar El haber estado En mi casa Con Felipe Rojas Con todos Con todos Esos poetas Al lado Fortunato Juevares Todos ellos Y bueno Todo eso se junta En un momento Y ya te salen En palabras Y uno sale En pensamientos Y uno ya tiene Como una orientación Como tiene un norte Un horizonte Para donde Empieza a direccionar Ya todas sus ideas Es el paso del tiempo Bonito Te voy a pedir Un gran favor Que me acompaña A recorrer Los eventos destacados En la Agenda Federal De Folclore Club Y me gustaría hablar Porque leí por ahí Que uno de tus sueños Es que se estudie La chacarera En California Por ejemplo Vamos a ver si Si esto alguna vez Lo dijiste Vamos a compartir De la mano De Mono Vanegas La Agenda Federal De Folclore Club Para que puedas disfrutar De la música en vivo Ahí venimos Toma nota Esta es la Agenda De Folclore Club 7 de Julio Bruno Arias CAF 22 horas Capital Federal 8 de Julio Micaela Chauque Plataforma Labardén 21 horas Rosario Santa Fe 8 de Julio Los Nocheros Teatro 25 de Mayo 21 horas Santiago del Estero 8 de Julio Cele Vera Arena Maipú 22 horas Mendoza 8 de Julio Duo Coplanacu Comedor Universitario 22 horas Córdoba 10 de Julio Luis Salinas Galpón de la Música 21 horas Rosario Ahí compartíamos La Agenda Federal De Folclore Club Si querés disfrutar De más música en vivo Puedes ingresar En nuestro sitio De internet www.folcloreclub.com.ar Sección Agenda Que vas a encontrar También con las actuaciones Del Mono Que ya nos contará Si va a volver A Buenos Aires Porque su última presentación Fue en el CAF Y también con la banda De Horacio Porque siguen girando Afortunadamente Y también Vamos a hablar De la banda histórica De Rally No vamos a terminar La charla Sin que me cuente Esta vuelta A compartir aventuras Y música Y escenarios A ver ¿Uno de tus sueños Es eso Mono Que se estudie Pero que se la estudie En serio La chacarera Allá lejos? Si 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 Yo Parte de la importancia Del trabajo Que yo Estoy dejando He venido desarrollando Ha sido Cuando yo estaba Estudiando Música He estudiado Muchos métodos De un montón De compositores De músicas del mundo Y bueno Cuando iba aprendiendo Todas esas Esas formas Decía yo Que lindo sería Que nuestra música Debería tener Una transmisión Igual Y yo en ese momento Empecé Esto era Y yo justo Había hecho Gira por Por Europa Con mi viejo En festivales De World Music Y me pasó Que yo ahí Presenté En ese viaje Había presentado Parte de este libro Que empecé a escribir Entonces bueno Todas esas cosas Como que Estimuladas Por decir Devolverle A todos esos maestros Que me Que me enseñaron A tocar músicas Del mundo Poder decir Esta música Es de Santiago del Estero Del norte De Santiago De este país Del cola Bueno así Y siempre Y han pasado Muchos músicos Que yo he admirado De Estados Unidos Y yo les he regalado Particuras mías Y les he regalado Un mapa político Y donde les he pintado Santiago del Estero Y les he contado Un poquito a este Y les he dibujado A los maestros Y bueno Nada Siguiendo este sueño Siguiendo ese sueño De que nuestra música Atraviese otras fronteras Y se termine De conectar Con otras músicas Que son muy similares A ellas Mono Y a ver No solamente con tu viejo Sino con tu propuesta solista ¿También tocaste afuera? ¿Te fuiste afuera A tocarla? Sí Andado en Barcelona Andado en España Andado digamos Y ahora El año que viene Estoy yendo Con todo el equipo De reminiscencia Con toda mi banda Me estoy yendo también Hacemos Francia Vamos a hacer Italia Bélgica Suiza Y bueno Por todo España Así que Sí andamos Andamos ya saliendo Para afuera Con nuestra reminiscencia De pronto aquí y allá Un remolino en mi sal Canto redondo al tuntún Mi ley eterno en su hermandad Mi pueblo herida voz Pagano en mi corazón Pinte con altima luz Su ideología y su dolor Mono, dejame que vuelva A este título, al disco Porque vos hablás No solamente del sonido De las canciones Sino que también es interesante Ir a ver una presentación Sobre todo si es en un teatro Un lugar cuidado Como sabés elegir los lugares Porque hay un laburo audiovisual También importante ¿No? No quería que se me escape eso Hasta en eso te ponés a pensar ¿No? Sí, sí, sí Mira, he armado un equipo De trabajo De ocho personas Y donde Tengo un diseñador De pantallas Es un diseñador gráfico Es un diseñador visual Digamos, un artista visual Se llama Marcial Fernández Que es de Mar del Plata Es un artista Que también ha desarrollado Obras en las remeras De manos argentinas Hay obras también De Marcial Bueno, es un Es un genio De nuestro arte De nuestro arte popular Entonces Y yo he tenido La posibilidad De encontrarme Y contarle el proyecto Y se ha sumado Y bueno Hoy tenemos Dos horas y media De espectáculo En la cual también Forma parte También en los espectáculos Que estamos haciendo Estamos haciendo Un sonido En 5.1 No solamente Con la propuesta visual De luces Sino que también Con el audio envolvente Estamos brindando Esos espectáculos En el futuro En el futuro Bueno, a ver Contame de esta vuelta A esta banda histórica Que propuso Rally Barrio Nuevo En este aniversario ¿Cuántos años Se cumple? ¿20 años? No recuerdo bien Corregime, monito 15 15 años 15 años La vuelta de la banda histórica Con César En esto de andar trabajando De viajando Tanto ellos como yo También Se van separando Los caminos Así que ahora Felices Estamos viviendo Momentos de mucha felicidad De mucho cariño Reconstruyendo Algunas cosas Recomponiendo Permanentemente Estamos recordando Todas las Todas las complicidades De los viajes Las experiencias Que hemos tenido En gira En los discos Así que estamos viviendo Un momento De mucho cariño De mucho afecto Y disfrutándolo Un montón Porque el cariño De la gente También es Es algo Extraordinario Al cual Aprovecho esta oportunidad Para agradecerles A todos Y a todas Que han andado Acompañando Estas fechas Que hemos hecho La verdad Que nos han regalado Mucho amor Mucho cariño Y le hemos regalado Todo el corazón Todo lo que teníamos Estamos tocando Dos horas y media En todos lados Así que Con poca gana De bajarse Nos han corrido De los lugares Mono A ver Para terminar Estamos nutriendo Esta hermosa charla Que estamos teniendo Con un montón De laburos audiovisuales Que tienen que ver Con el esfuerzo De la familia Porque si digo Ciudad Desierto Es un sello familiar Una productora Que por suerte Tienen estas ganas De provocar Materiales de calidad Y que bueno Que sea en familia O sea que es un laburo Contame Que se gesta El vientre de la familia Que logra estas cosas Los discos de tu viejo Los de Jana Los tuyos Estos laburos audiovisuales De eso se trata ¿No? De eso se trata De eso se trata Ese sueño De Ciudad Desierta Ese emprendimiento Otra carpeta más De mi padre Ese emprendedor Este incansable Y bueno Nosotros hemos podido Concretar con él Ya 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 trabajando Con él al lado Hemos podido Concretar Y bueno Hoy lo llevamos a cabo Seguimos produciendo Ahora se va a venir Una trastienda También en septiembre De mi viejo Así que estamos Ya empezando A trabajar en eso Y bueno Y todo mi trabajo También Que vengo haciendo Con reminiscencia También está Ciudad Desierta Siempre ahí Apuntalando Todo lo que hago Soñándose De hacer Otras quedarán Perfumadas Con hierbas Esencias Con dolor Son más grises Más claros Se ven Un bello Pero Ay 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 Bueno Vanegas Gracias por este tiempo No habíamos tenido La oportunidad De charlar nunca La agenda Se cruzaban Este Ha sido un gusto De verdad Y sobre todo Un montón de gente Que quería escucharte Y quería saber En qué andabas Y que nos dejes Entrar a la cocina Porque Nosotros te vamos A traer suerte En esta nueva La vacuna Que está ahí En el mundo Así que Bonito Gracias Gracias en serio Gracias Gracias Hermano querido Por esta posibilidad Sabes el cariño Hemos sido compañeros Ruta Hemos pasado momentos Hermosos Y bueno El cariño De siempre Y agradecerte Saludar a toda Tu audiencia A toda la gente Agradecerles Todo el cariño Y la muestra Y ahí estamos Apenas empieces A salir Los primeros calditos Te vamos a llamar Te vamos a invitar Para que te vengas A probar Perfecto Bueno En las redes sociales Para que la gente Te siga así En fechas En tocadas Y demás ¿Cómo es? Sí En el Instagram Soy Mono Vanegas Oficial También El Facebook La fanpage Mono Vanegas Sitio Oficial Y el canal de Youtube Y el canal de Youtube Mono Vanegas Oficial Ahí estamos Vamos a que se suscriban Vamos a que se suscriban Al canal de Youtube Los invitamos A que se suscriban Sí, sí Que nos acompañen Que están acompañando La cultura Y el trabajo De un montón Compañeros Que están trabajando Al lado mío Gracias Gracias En el canal de Youtube Y el canal de Youtube A que se suscriban a ver Ojalá que esta calma se extienda a todos Arboledas seremos ya sin otoños Ya impregnao de silencio y de aires frescos Creo se llama paz y aquí se la dejó Y aquí se la dejó Y aquí se la dejó Folclore Club Lanzavientos Hacemos que tus canciones se escuchen Subimos a Spotify tus canciones por voz Diseñamos un lanzamiento estratégico a medida Planeamos para las redes sociales una comunicación de gran alcance Realizamos una campaña de prensa efectiva Folclore Club Lanzamientos Escribinos ahora para que tus canciones lleguen a todo el mundo Disfrutá Santiago del Estero Conocé las termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica Y la magia de las noches azules con patios de chacarera Descubrí la combinación perfecta para cargar energías Termas es vida Folclore Club